La película, La salvaje blanca, fue la película que me catapultó como la reina del tecnicolor. Una pregunta, ¿cómo luzcó hoy? Bien. Es cierto, cuando me miro en el espejo, siento ganas de explotar. ¡Ay, ay, ay! Producto del matrimonio con Jean Cureamón, solamente tuvimos una soja hija, llamada María Cristina, que hoy es conocida como la Cristina. ¡Ay, ay, ay! Yo no quiero más que me voy. El cielo de la siembra de 1951, en el mundo del arte se perdió una estrella, mientras tomaba un baño de lucha cariante, en Francia. Gracias. ¡Ay, ay!